En información urgente, vamos de inmediato a una rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Gobernación en torno a la incautación de más droga en el aeropuerto internacional Aurora. Escuchemos. Y se ve que empieza un operativo muy formal a partir de una incautación, por ejemplo en este caso de cocaína, que nos hizo adelantar la programación que se tenía de allanamientos que se iban a realizar con el Ministerio Público, que hizo que nos adelantáramos hace ocho días con esos allanamientos. Entonces, lo que permite esto es, esto es una alerta, ¿sí? Y por supuesto que nadie va a venir a reclamar absolutamente nada si ve que está en marcha todo un operativo que está evidenciando ya hallazgos importantes. Lo que tenemos nosotros registrados es, inclusive, algunas operaciones de años anteriores, ¿sí? El tema, en este caso, es si no encontramos el lugar. Hay una orden de allanamiento que se conduce con el Ministerio Público. Se llega al lugar, se verifica, aparece que es realmente una empresa fantasma hasta el día de hoy. No tiene la persona que aparece como representante legal, también de igual manera no está registrada. Entonces, no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Pero realmente, en la medida en que esto va desarrollándose con actividades anteriores, puede haber posibilidades de que existan capturas. El tema es que los volúmenes que se van moviendo y que ahora vamos evidenciando con nuestras operaciones en los dos puertos marítimos y fundamentalmente ahora con el aeropuerto La Aurora, nos permiten ir visibilizando situaciones que anteriormente pasaban de noche. Es decir, sin ningún registro. Y ahora lo que estamos haciendo en trabajo conjunto es análisis de riesgos para poder enfocarnos bien en la búsqueda, produciendo realmente información, produciendo inteligencia, que es lo que nos sirve para llegar a esto. Entonces, en la medida en que vamos avanzando con cosas, digamos, hay, en el caso de las aeronaves que están bajo investigación, probablemente ahí de la investigación que surja, van a haber alguna situación que tenga que ver no solo con los representantes legales, los propietarios, inclusive que nos lleve a lo que la ley de extinción de dominio hoy está hecho. Es decir, que necesitamos tener bienes en favor del Estado a la democracia para que sus instituciones puedan optimizar en la lucha precisamente contra la democracia. Señor presidente, ¿cuánto de esos puestos usted debe lograr? El impuesto de esos puestos tienen 110, aproximadamente 48 millones de puestos.